Me encuentro aquí en el cruce de la comunidad San Blas Escoeti. Aquí mismo en el cruce, este es el camino que nos proyecta hacia la zona de Maracaná y este es el camino interno a San Blas. Hoy se está previendo una manifestación por el acuciante caso de avigiato en la zona y entonces los pobladores están llegando acá para manifestarse. Vamos a hablar un poco sobre la situación con los pobladores. ¿Vamos a hablar de la zona de Maracaná? Sí, Saturnino Ojeda, presidente de Defensa Ciudadana. ¿Vamos a hablar de la situación de avigiato? ¿Vamos a hablar de la zona de Maracaná? Sí, estamos. Mensualmente yo llegué a recibir la vaca, entonces los habitantes se han manifestado porque la autoridad de la zona de Maracaná, la fiscalía, la policía, no se han cambiado a la zona de Maracaná. No, boatado. Yo Hab Universidad Nacional, la escuela de Maracaná. No se han cambiado. El ayuntamiento se han discarbonizado porque la comisaria se posee ahora en día. Todinha se tiene porque contenía los brazos derechos. Entonces, los 8 días en las 15 horas llegué. Otro Verfügung ya posee ahora en día porque todos... No hay icons milordos. No hay benef antes. Ganáis SCHOOTR light. Entonces yo vi a la nuestraのは ministerio del interior en la zona de Maracaná, la masivamente la completo y te ojuan a la policía o hujan a Ibrahúga o hujan a gente o peal a masivamente la comunidad completa Ibrahúga y me ola y ponla ojota porque no llenba a poibu entonces oré con dicha todas las noches ocurrió ahí la defensa ciudadana entonces ohingo la oñe me van a chocar la la supuestamente a llevarla o levantar a la animal oñe me va a chocar la evidencia va a haber venido a Ibrahúga entonces ojo ficalía oin baitea ahí ficalía pero Ibrahúga va a ver si hay una solución jamás el día ya casi 5 5 5 a las 12 a las 1 a las noches a las noches a las comunidades entonces a las 1 a las 2 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 a las 3 a las 2 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 a las 1 a las 1 a las 1 a las 2 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 a las 1 a las 1 a las 2 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 a las 3 a las 2 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 a las 1 a las 2 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 a la 1 a las 2 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 a las a la tarde de la cueva no se cambió el mismo yendo seguir a la comisaria donde la jorge la cambio total pero yo le la cambio total y que todo el mundo va a poseer pero a la hora inquietud el día los motitos del día no hay telomita vamos en barranja los motitos a ver así o si los motitos otros compañeros que no hay nada ya se cañen o todo el rio cuantos siempre haré que se nos invaden que una heredad y que hay nadie entre a pesar de la vida y una jeta y que es la gente oye por la prima cuña que hay que hacer porque la hija de la otra con la cambio o que no hace que le será mi engaño yo tomo con la mitad de la escuela guanmala consiguió con leche mi guano paula porque oye casi que la iba a ... porque el sol ya está en casa porque... ... entonces ya está ahí como la gente me queda en casa. ... y ya en la vez de que no me quedo... ¿está bien? Sí. ... entonces yo tengo ellos... ... y luego yo ... ... pero el sol ya está en casa. Ya, ¿luvame en ti a este departamento? Esto está desde acá. Ya, ¿y tú no sabes dónde vas a hacer esto? Sí, sí, sí. Ya llegó el ronero ¿Se rozaron las patas de trabajo? si te pide ahora pico en los dos dirá en los oros este tipo de espacios para cualquier módulo un espacio que trabaja esa monta para encontrar la lucha llenar los de luchas de la barrera Yo tengo que atender a su hogar, pero a su hogar es un error. El hogar no se da 20 metros. ¿No la atender? Yo tengo que atender a su hogar. ¿No? Si está atenderlo. Yo tengo que atenderlo. ¿Puedo volver a su hogar? No, no. ¿Eso varía 22 años? ¿No se me atender a su hogar? Sí, está bien. Muy bien. Manifestación. Oye, un placer. Vamos a irnos a la gente de Copujarebe.